No me quedan más lágrimas, ya las derrame por ti De tanto llorar No existe en el día un momento en que no piense en ti ¿Cómo olvidarte? Te buscaré, aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Vagando por el mundo Llorándote No me quedan más lágrimas, ya las derrame por ti De tanto llorarte No existe en el día un momento en que no piense en ti ¿Cómo olvidarte? Extraño tus caricias, tus besos me hacían feliz Me estoy volviendo loca Te buscaré Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Vagando por el mundo Llorándote Mery López Llorándote Tres mares Tres mares Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.